Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me he engreído con una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy un consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Hace tiempo que a la plaza de toros y las muchachas A un jinete le gritaban Que no le tuviera miedo a aquel toro marrullero Porque si no lo tumbaban El jinete se aferraba mientras que el toro brincaba La gente se locoreaba El toro guapo muy fuerte Pero el chango muy valiente Corremos y no andaba ¡Ajá, polo! ¡Huy! 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 El toro marrullero fue juzgado con vaqueros De la Unión Americana De Durango, de Chihuahua, de Sonora De Colima, Veracruz y Tamaulipas Y el trasero destronaba Y el jinete muy valiente Ya encontraba ese guardiente Con los gritos de la gente Y la corra por el frente Había apostado al presidente Desde el día mil, uno, día veinte Esta vez se le quedaba El toro cansado De pronto paraba Y toda la gente Con venta gritaba El chango sonriente La gracia le daba Lo que no esperaba Que el toro brincara ¡Hola! Como abeja sin colmena Tan sabrosa y tan bonita Como abeja sin colmena Tan sabrosa y tan bonita Picarote colotito Quisiera ver un poquito Lo que estás mirando ahí Ahí como estará bonito Yo quisiera estar así Pero lo que es la Asunción Es mi linda virgencita No tiene comparación Por graciosa y tan bonita La quiero con toda el alma Es la que me hace penar Pa' que me traiga la calma Con ella me de casar Pa' que me traiga la calma Con ella me de casar Picarote colotito Quisiera ver un poquito Lo que estás mirando ahí Ay, como estará bonito Yo quisiera estar así Como estará bonito Yo quisiera estar así Música 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 Música